¡Anda! ¡No echa malito! ¡La gente de Caballero Iberes! ¡Para Java, Chato, Gregory y Cecilard! ¡La gente de Caballero Iberes! ¡Vamos! ¡La gente de Caballero! ¡La gente de Caballero Iberes! ¡Siempre, siempre y siempre! ¡La gente de Caballero Iberes! ¡Siempre, siempre y siempre! ¡La gente de Caballero Iberes! 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 ¡Java! ¡Gasta los vales! ¡Susitar! La gente de Maravilloso de Nueva York Greene ¡Me cariño a ellos! ¡Quienes encantan todos los días! ¡Se me mueven y me gusta ya! ¡Un saludo, un pecheto! ¡Aso! ¡Venga! ¡Venga! Dicen que me vienen ese día como un chico de verde Con el tóquenco de cocina ¡Eres más felices! ¡Venga! 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 El Señor se fue Una casa para mi maldito Yo no sabía que tu mamá me lo llevó Porque el Señor El Señor se fue ¿Y qué será? El Señor Una casa para mi maldito Son seres que vengan a su amor Porque el Señor ¿Y qué será? El Señor Eso ¡Eso! 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 ¡Eso!